Hola amigos cinefilos, amigos amantes de LUNCINE y de las producciones audiovisuales en general. Aquí tu amigo Palapodía con un nuevo video, lo cual es súper súper raro, un sábado de video. Uy, uy, esto está tan raro como la noticia que estoy leyendo ahorita mismo, porque como te das cuenta, se acabó la magia en Disney. Y pues bueno, antes de que pienses cualquier cosa, pues déjame decirte que la realidad es que Disney ha anunciado que va a haber despidos, pero en modo leyenda, después de ver de que su tercer trimestre de este año 2022 no fue el esperado. Y pues bueno, en este caso, ¿qué nos queda decir? Aquí tengo una nota porque se ha vuelto un poquito complicado, porque pues te imaginarás todas las repercusiones que tiene esto. No, si tú ya estás en el mercado laboral, si tú ya trabajas, si tú ya tienes una idea de lo feo que es que de repente vengan y te despidan, pues sabes cómo deben estarse sintiendo estas personas, que vengan y pues te digan, ¿sabes qué? Chao, no es muy bonito que digamos. Pero pues el CEO de Disney ya ha anunciado que esto podría afectar a todas sus sedes y es normal, pero pues tienen que tomar estas decisiones incómodas y difíciles, según él, para poder levantarse después de todo lo que ha pasado. No sé realmente en este caso cuánto es lo que ellos piensan que es malo. Imagínate tú un año malo en el que tienes, en el que dices, bueno, yo estoy esperando que me entren, a ver, vamos a ponerlo. Me pagan, por ejemplo, digamos que te están pagando 500 dólares, ¿no? Que hablamos de 10 mil pesos. Tú dices, bueno, ya de mis 10 mil pasó algo y pues boom, no te entraron los 10 mil pesos, los 500 dólares y te entran 300. Eso te duele, ¿no? Porque pues tú dices, madre. Pero ahora llevemos eso a una escala más grande como es Disney. Porque según de aquí, de acuerdo con medios estadounidenses, Chapek comentó, o sea, el CEO de Disney, que la empresa registró pérdida cercana a los 1.4 mil millones de dólares, pese a los éxitos que sumaron ese trimestre con las suscripciones de Disney+. Entonces, ¿qué tuvo que haber pasado ahí? Yo creo que, pues a ver, esto sin duda alguna son partes de repercusiones de lo que venimos pasando del tema pandemia, de otras cosas más, porque pues recuérdate que el problemita ahora es que una película gana muchísimo, pero muchísimo cuando se puede lograr exhibir en salas de cine. Sí, hay una cuestión de logística, de marketing que se gasta, pero claramente la puedes recuperar en las salas de cine. A diferencia de lo que pasa, pues con las suscripciones, que insisto, es verdad, dan dinero, pero no son como que ese fuerte, a mi punto de vista, claramente, ¿no? Si tú tienes un poco de conocimiento, pues o lo que tú quieras o lo que creas que es correcto, pues déjamelo aquí abajo en un comentario. Pero es triste y un poco lamentable porque, pues a ver, realmente Disney es una empresa con un expediente y con un historial enorme, muy, muy bueno, no podemos negar. Así como a veces hablo de Netflix, de que hace cosas malas o Disney hace cosas malas, no podemos tampoco tapar el sol con un dedo y decir que son malas empresas o malas casas productoras. Hacen cosas increíbles, no han tomado algunas decisiones que, a mi parecer, no han sido las correctas y al igual que otros, para otros les parece. Entonces siempre va a ser esto, no hay que tener la frialdad y hay que tener el criterio suficiente para aceptar de que si a ti te gusta algo, a otra persona no le va a gustar. Y eso es lo bonito de este contenido que hago para este canal, de que siempre quiero estar al pendiente de qué es lo que tú opinas, porque yo no tengo la última palabra. Ahora, en este caso, pues, ¿qué puedo decir yo con respecto a esta noticia? ¿De qué es triste? O sea, no puedo decirlo de otra manera. Es muy triste porque te pones a pensar que una empresa como Disney, que es multimillonaria, tenga que llegar a estos extremos de despedir gente para poder recuperarse. Entonces significa que ellos esperaban mucho más o los gastos se les están yendo por las nubes. Por lo más probable que las repercusiones sean de que los presupuestos para series, para películas se reduzcan, ¿no? Si decían, ah, no, es que voy a soltarte 50 millones para tu película. No, o sea, bájale y mira cómo otras películas con menos presupuesto han logrado hacer películas increíbles y hay que hacer lo mismo. Porque recordemos que también, en este caso, había noticias, y creo que lo comenté en su momento, de que Marvel, con respecto a Disney, no le estaba pagando lo suficiente a ciertos empleados por la parte de los efectos. Y en respuesta, pues, lo que pasaba era, y por dicho, por empleados, no me lo estoy inventando, en que, pues, no les daban el tiempo para poder hacer los trabajos, los efectos visuales, los efectos especiales y todo lo demás. Por lo tanto, teníamos cosas un poquito no tan profesionales como eran las anteriores etapas, los anteriores años de Disney, ¿no? Con respecto a películas de superhéroes, y así mismo con otras producciones que se han dado. Yo creo que lo único que queda en este caso, pues, es que aquellas personas que trabajan para Disney, pues, se preparen porque nadie es indispensable, eso lo he aprendido ya muchos años trabajando. Y realmente, pues, sí, en cualquier momento viene tu jefe y te dice, ¿sabes qué? Ya no quiero contar con tus servicios, vete y ya te liquide lo que quieras y se acabó. Y ahí viene la cuestión, ¿qué te toca hacer? Pues, bueno, en este caso, ver la posibilidad de conseguir otro trabajo, emprendes o haces algo por el estilo. Entonces, sí, un video súper raro, ¿no? Porque más allá de reflexionar, bueno, sí reflexiono la noticia, más allá de darte una información, porque es eso, o sea, simplemente se ha dicho de que va a haber despidos masivos. Y, pues, eso, insisto, tiene el tema de los empleados al borde. Y, pues, a ver, si tú te preguntas, pues, recuérdate que Disney tiene un conglomerado enorme. Enorme, enorme de compañías, enorme, o sea, realmente no es como que solo, ah, es Disney y a lo mucho Marvel. Te recuerdo, a ver, aquí tengo una imagen súper rápida que estoy viendo y te recuerdo que Disney, Disney tiene cosas, en este caso, compradas, ¿no? A ver, te lo voy a recordar porque también es mi serie para mí. Disney tiene a la ABC, a la ABC contratada, a Fox, y en su caso, la ABC desprende ESPN y otras cadenas más televisivas. En este caso, pues, Fox de Fox, Ulu y un buen de cosas más, ¿no? Entonces, imagínate, no es que digas, ah, a Disney le fue mal y yo, no, o sea, quiere decir que todo su conglomerado de empresas, con o con una de estas dos, tú me entiendes. Este tipo de empresas no le está yendo bien, entonces hay que tener mucho cuidado, en este caso, cuando tienes la responsabilidad de manejar estas empresas. Ojalá, Disney, no tenga que despedir a tantas personas porque yo sé lo duro que es. Y, pues, realmente, pues, en el lado audiovisual, que es lo que nos importa a nosotros, a los que estamos viendo en este canal, en el lado del cine, pues, es triste, ¿no? Porque no es fácil conseguir trabajo en el mundo del cine. Incluso tienes que saber buscar o tener el contacto adecuado. Entonces, imagínate que te despidan, pues, ¿dónde más puedes ir si has trabajado toda tu vida en Disney o cosas por el estilo? Pero, bueno, video diferente, sí, video súper raro, reflexivo, me puse modo poético, modo reflexivo, pero te lo dejo ahí para que veas que al menos trato de hacer hasta lo imposible para traerte un contenido a los fines de semana. Porque, realmente, te lo he dicho, los fines de semana, a menos que pase algo extraordinario, el mundo del cine pasa un poco en frío, ¿no? No es como que la pasa tan bien. Y, pues, también ahora va a pasar lo mismo, ya que se viene, pues, la próxima semana, tengo entendido, porque, pues, es un amante del fútbol, se viene ya lo que es el Mundial, noviembre y diciembre, y, por lo tanto, las noticias del cine van a quedar en segundo plano, no digo en este canal, pero, en general, todos los medios de comunicación van a estar más al pendiente de lo que es el fútbol. Pero, de todos modos, yo estaré buscando cualquier noticia relevante para traerte una que otra alegría o mi opinión sobre alguna película o lo que salga. Pero habrá que ver, habrá que ver qué sucede. Pero, bueno, insisto, déjame tu pulgar arriba si te gustó este video diferente, este video reflexivo, y, pues, si no, déjame un comentario aquí abajo y dame tus opiniones, más que nada, con respecto a noticia y la reflexión. ¿Te ha pasado de que has perdido tu trabajo en el mercado laboral por despidos así nada más? Déjamelo aquí abajo, quiero saber tu historia. Y, ya que estás ahí, por favor, suscríbete a este canal y déjame ahí, por favor, activa la campanita porque eso me ayuda muchísimo. Y nada, mi amiga y amiga cinéfila, aquí es tu amigo Pablo Padilla y, pues, como ya sabes, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!